Bueno, son buenas noticias. Yo creo que seguimos señalando el momento que va de la tarde-noche del día domingo al día lunes, como el momento del cambio más importante meteorológico de cara a los próximos tres o cuatro días. ¿Por qué? Porque va a pasar el frente frío, ese frente frío se va a encargar de expulsar este aire cálido, que para nosotros es cálido y algo húmedo. Pero para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es tropical, tropical propio del sur del Brasil y más cálido, te diría. Solo que ahora está inestable, está inestabilizado, hay áreas de tormentas en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur del litoral, también sobre la desimbordadura del río de la Plata, Uruguay. Por ahí pasó ese sistema de tormentas que comenzó a gestarse ayer en el sur de San Luis. ¿Se acuerdan que les comentaba que ahí en la provincia de San Luis estaban haciendo un área de tormenta? Bueno, eso se movió hacia el este y ahora está allá. Pero acá no, acá sigue todo bien. Todo está despejado, cordillera, pre-cordillera, la ciudad de Mendoza, todas las ciudades donde hay reportes meteorológicos informan coincidentemente que está despejado y con aire cálido, con más de 25 grados, menos más largo, que tenía 17. Y esto se va a mantener hasta que no pase el frente frío. El frente frío va a pasar el domingo. Así que hasta el mediodía, por lo menos del domingo, sigue todo bárbaro. Perfecto. Bárbaro, bárbaro, digo, cuando hablamos de altas temperaturas, pero acá en Mendoza, ¿tan bárbaro así o acompañados también por el fenómeno ese que no nos gusta? No, no, no. Eso solamente el domingo. Lo de hoy, lo de mañana, es propio de la masa de aire que está cubriendo todo lo que es el centro y norte de Argentina. Perfecto. Ayer vi en La Rioja, en Catamarca, las temperaturas eran en torno a los 34 grados, pero hubieron 24 grados en San Julián. San Julián está en la costa de Santa Cruz. Sí, sí, sí. Hasta ahí llegó el aire cálido, hubo 26, 27 grados entre el EU, todo lo que es el centro y norte de la Patagonia, más todo lo que es el norte de Argentina, con una situación de verano que va a quedar interrumpida con el paso de este frente frío previsto para el día domingo. Sí, perfecto. Bueno, o sea que no hay que preocuparse, hay que disfrutar. Sí, el domingo no digo preocuparse, pero hay que estar atentos, porque el domingo, al pasar este frente frío, ahí sí puede haber algo de enmiente un poco más fuerte de lo deseado, en sectores de cordillera y de precordillera, en el oeste de los departamentos del Valle de Uco, en el oeste de San Rafael y en Malargue. Ahí sí, el domingo sí, cuando se está acercando a ese frente frío, hay que estar atentos. En esa zona, como así también en el este, quizás no tanto en el este de Mendoza, en el este de Cuyo, provincia de San Luis, porque ahí podrían ser emergentes de este cambio de masa de aire, algunas tormentas. Perfecto. Bueno, Pedro, estamos viendo ya en pantalla el pronóstico extendido, justamente describiendo lo que nos estás diciendo, para sábado, domingo y el lunes, en este descenso de temperatura ya para el lunes. Sí, fíjate cómo baja la temperatura y te digo, ese cálculo de 24 grados para el lunes me parece que ha sido un cálculo demasiado optimista. Esperemos qué dice la realidad después, pero hoy a la mañana, cuando estábamos empezando a analizar los mapas, quizás porque hayamos estado un poquito dormidos, me parece que el cálculo fue bastante, bastante optimista. Piensen qué se podría llegar a hacer el techo, quizás tengamos alguna máxima un poco más baja. Bien, perfecto. Bueno, Pedro, como siempre, ha sido un placer que tenga un bonito fin de semana con la familia. Disfrútelo y nos vemos el lunes.